Es que no quería más las entidades porque ya tengo problemas con las musas y los tengo. Muchas gracias, las envuelven a todas. Pero yo no soy de ahí. No, espérate, espérate. Entonces, no, sí, sí las vi. Entonces, más sin embargo. Ya me estoy llamando y ya cayó. Porque a fuerzas me dio. Yo ahorita me voy y no voy a participar porque yo la aprecio un buen. Es que no se trata. No te vayas, trabaja. Es que esto no se trata. Porque es su evento. Y ¿sabes qué? Yo te, cuando te vuelvo a arrepentir, te arrepentirme y me gusta su trabajo. Y soy hasta tu seguidora. Y vine y aquí estoy. Pero no se trata de que te vayas. Matichica Estéreo es la ahorita la que viene contratada, la Estelar. Mimi, no sé por qué tomó esa actitud. Hay que hablar con ella. Vayan de acuerdo por parte de Mimi. Mimi, pues ahora sí que la regaste. La verdad, vamos a reconocerlo. La verdad, si te hubiéramos invitado de lleno, yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Vas a participar. Así, tal cual. Pero, pues yo creo que sí. A lo mejor te bloqueaste o no sé qué pasó. El famoso José Luis. ¡Toda la familia López! ¡Ven a ser!